¡Suscríbete al canal! Pero si quieres seguir calentando tus noches y pasar un sábado diferente con historias realmente auténticas, quédate con nosotros porque aquí en El Sexto Día, el sábado, apenas comienza, señor director, nuestros titulares. Gracias. Que lo ideal, la felicidad verdadera, llegar como oficial ya mayor del ejército y abrir la puerta y que salgan dos enanitos así y se abracen y se cuelguen de mi cuello. Esa era la felicidad y no exactamente esto. Estos niños y jóvenes ya no pueden ver los libros que los llevarán a sus metas, pero también se han propuesto no ver nunca más los obstáculos de la vida. Son las cenas que hay abiertos de una herida. Estos dos hermanos se encuentran enfrentados a las autoridades y vecinos de Huaraz por la tenencia y crianza ilegal de más de 200 perros. Ellos vivían encima de su orina, encima de sus excrementos. Gente que necesita urgente ayuda, hace lo que puede para que ese milagro no tarde en llegar. ¿Cuándo duermo está acá en el puente del tren? Tiempo. Los peluches, sí se la han curado. ¿Cuánto sabemos los peruanos sobre sexo? ¿Qué bien está? Pero tranquilo, si no llevó clases de educación sexual, tome nota. Este programa sí que es variado. Y comenzamos el sábado con una historia de transformación extrema y arrepentimiento. Nos referimos a la singular historia del ex capitán Marco, Marco Torres Bustamante, conocido también como el capitán Maricielo. Un militar que decidió primero operarse para cambiarse de sexo y que luego intentó dar el gran salto en el mundo de la televisión. Pues bien, ahora Maricielo asegura estar completamente arrepentido de haberse convertido en mujer. Un tremendo tormento que por supuesto es irreversible y que esta semana le confesó en exclusiva a nuestra compañera Chanet May. Mucho que le dirá a Maricielo. Debe ser feliz, ya, es famosa. No, tal vez yo no debería estar hablando de esto. Pero me sale, pues, me sale, ¿qué puedo hacer? Me sale del alma, me sale del alma. El capitán Maricielo aún no puede desenmarañar el laberinto que reina en su cabeza sobre su identidad. Yo llego a mi depa y estoy solita, solita. Y yo me di cuenta que lo ideal, la felicidad verdadera, y esto lo digo de todo corazón, hubiera sido llegar como oficial ya mayor del ejército y abrir la puerta y que salgan dos enanitos así y se abracen y se cuelguen en mi cuello. Esa era la felicidad y no exactamente esto. Atrapado en un callejón sin salida, este famoso ex capitán del ejército, que un día decidió dejar la institución y una carrera ascendente para convertirse en transexual, sigue batallando contra sí mismo. En realidad, una lucha sin cuartel contra su devastadora soledad, la misma que se ha instalado en sus filas. Para que me escuchen los chicos jovencitos, los cabritos de 13, 15 años, como un mensaje sano que les da Sonia a Maricielo, tranquilícese, no vayan tan apurados. Esto de llevar un cambio es algo muy serio y cuesta mucho a la larga. Esto ningún gay lo va a decir nunca, porque son muy orgullosos. Pues yo dejo el orgullo y les digo las verdades. Esa es la verdad de la vida. Sin embargo, muy en el fondo, sabe que la ofensiva viene desde su interior y siente que no tiene las armas y las estrategias para enfrentarla. A mí lo que me caracteriza de las demás chicas trans es de que ellas muestran siempre la faceta alegre, bacán, cuerpazo. No, lo que caracteriza a Maricielo es mostrar la faceta real, el lado tristuncito de lo que significa ser gay. Y es bien duro, bien fuerte. Por el momento, el Capitán Maricielo crea haber encontrado la salida a sus muchos tormentos en el humor. ¡Maricielo! Yo soy Maricielo. ¡No, impostora! ¡Oye, impostora! ¡Impostora! Yo soy la Capitán Maricielo. ¿Qué te pasa? No puede ser. ¿Tú qué haces con este bigote, Dios mío? ¡Qué bigote, bosta! Yo soy la Capitán Maricielo. ¡No! Ahora sí quedó perfecto el Capitán Maricielo. Listo para matar a un hombre, pero en dos noches. Y fue el genial humorista Lelo Costa, quien ha pregnizado su nombre en la comicidad. Aunque a Maricielo no le guste mucho la idea, en estos últimos años, la gente ha preferido la imitación que el molde original. Parú un carro y me dijo, ah, pensé que era el cómico. Y me ignoró. ¿Ah, sí? O sea, yo casi le digo, ¿qué? Quería ver a Lelo Costa, ¿no? No, ¿verdad? Uy, en que acabo de llegar el chimbote y todos los ahí, en alta mar, los pecadores. Capitán Maricielo, es que soy Lelo Costa, no aparece. Le dicen ahí, Lelo y tus bigotes, no me fastidies, ya sabes, que de lejos parece ser que hacer. ¿Qué es el comando? Como Capitán Maricielo, y dice así. Ser y no parecer. Vamos con Maricielo, vamos con Maricielo. Comando, de lejos parecer y de cerca ser. Fuera, fuera, fuera. A pesar que él mismo lo creó, el Capitán Maricielo nos asegura que su vena humorística va mucho más allá de la mofa que provoca la historia del afeminado con uniforme. Agárrense, que ya llegó la popular Maricielo. ¿Ustedes por si acaso saben quién es esta flaquita que está delante de ustedes? La verdad no se ve, nunca me han visto. ¿Quién soy yo? Claro, cuánto gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Quién soy yo? Un poco más ducha, pues. Un poco más ducha, sí. ¿Quién soy yo? Maricielo, la Capitana. Mira, la única. Un besito. No, no, no recuerdo bien. ¿Algo conocida le parece? Sí, sí. ¿La Capitán Maricielo le suena? No, la primera vez que la veo. Tengo la idea. Capitana, Capitana, Capitana. La Capitana, este... Buenos días, bien, entre más. Hola, yo. ¿Quién soy yo? Un balón, ¿no? No. Ma, Mari, Mari, Cielo. ¿Quién soy yo? Eh, Maricielo, creo, Maricielo. 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 Sí, ¿no? Algo así. ¿Me das un besito? Ah, este... Me das un besito, pues. ¿Qué te cuesta? Oye, la mano. Ya, ahí está. Ya. Pero si esto sí me besan cuando no hay cámara, ¿sabían ustedes? Para recordar un poco su historia, podemos decir que Marco Antonio Torres, el menor de cinco hermanos, lo tenía todo. Una buena casa en La Molina, una buena educación y era el más consentido. Sin embargo, era el más desamparado emocionalmente, el que nunca recibió un abrazo o una felicitación, cuando más lo necesitó. A mucha gente le puede parecer increíble que, ¿por qué no tengo a alguien a mi lado? Y no es tanto porque no quiero, sino que de repente no se presenta a la ocasión, ¿no? ¿Has estado con algún hombre? ¿Como en mi identidad? Sí. En mi identidad, este... No, nunca he tenido una pareja, o sea, una relación que te digo de enamorado, no, de pareja, no, nunca. ¿No has tenido relaciones sexuales con... No, sexuales sí he tenido, ya como Maricielo, he tenido de vez en cuando, más antes de operarme. Ya cuando me operé, ya no he tenido relaciones. Solamente a veces tocamientos con... Marco estudió derecho y luego se asimiló al ejército, siguiendo el sueño de su padre, un exmilitar bastante estricto. Mi madre debió estar acá, pero el señor se da igual, Diego, y desde aquí arriba, ahora está por curioso en sus hijos. Pero después de ocho años de servicio, decidió pasar al retiro, para ponerse implantes de senos y una especie de vagina. Un cambio de identidad, del cual por momentos parece arrepentirse. Yo llego a mi depa y estoy solita, solita, y yo me pregunté a mí misma, ¿no? Bueno, ya tuve todo lo que he querido tener en la vida, ya soy mujer, tengo un departamento propio. Es más, soy famosa. Pero me volteo y mire un cuartito para niños, ¿no? Y yo digo, tengo todo, pero no tengo lo más importante, ¿no? La felicidad que es lo más simple, el tener un hijito. Me salieron unas lágrimas y yo dije, señor, qué fuerte había sido esto, Dios mío, ¿no? Y yo me di cuenta que lo ideal, la felicidad verdadera, y esto lo digo de todo corazón, hubiera sido llegar como oficial ya mayor del ejército y abrir la puerta y que salgan dos enanitos así, se abracen y se cuelguen en el cuello. Pero esa era la felicidad y no exactamente esto. Yo soy muy sincera, lo digo porque soy valiente. Y lo digo también porque como un mensaje a la nueva generación de chicos gays, de chicos trans, traten de obedecer, de hacer mucho caso a sus padres. Yo hice caso a mis padres, yo les complacía a mis padres de entrar a la universidad, de entrar al ejército para tenerlos contentos. Pero yo les digo, piensen lo bonito, tranquilícense, no vayan tan apurados. Esto de llevar un cambio es algo muy serio y cuesta mucho a la larga. No estar peleada con la familia, no poder conseguir un trabajo. Tal vez yo no debería estar hablando de esto, pero me sale, pues, me sale, ¿qué puedo hacer? Me sale del alma, me sale del alma. Yo... Sufres mucho, Paricielos. Sí. Sufres mucho. Hay momentos. Hay momentos. Si tuvieras esa oportunidad de retroceder el tiempo, ¿hubieras tomado nuevamente la decisión de transformarte en mujer? Hubiera preferido de repente ser un joven con mi pelo largo, travesti a veces, travesti cuando no, para ir a una discoteca o para el espectáculo. ¿Sin operarte? Sin operarme. Y hubiera tenido mi hijo. Así como la chula chabuca, Ernesto Pimentel es una mujer en el escenario, pero es Ernesto Pimentel. En la vida real... En la vida real es... La apariencia de hombre... Exactamente. Claro. Así hubiera sido tu caso, ¿tú hubieras preferido así? Sí, porque si hubiera sido así, estaría ahorita conduciendo un programa en la televisión, de repente... Y hubiera sufrido menos, ¿tú crees? Hubiera sufrido menos. Hubieras tenido una familia. Yo hubiera sido así, yo no sería como Ernesto, yo sí hubiera tenido uno o dos hijos. ¿Y qué importa? Con mis cejas depiladas, igual. Digamos que entonces hay algo de arrepentimiento en ti, el haberte convertido en Maricielo. De la naturaleza, un error de la naturaleza. ¿Tú eres un error de la naturaleza? Suena fuerte, pero muchos lo creerían así. Yo hubiera preferido siempre nacer mujer, mujer nomás, mujer como tú. Mira mi sueño, mira mi sueño, mira mi sueño, mira al lado. Hola, ¿un chiclecito? Sus caramelos han sido su único sustento desde hace 10 años, cuando dejó la ruda vida militar. Señor, cómpreme un caramelito, no sea malito pues. Pero más ruda resultó la calle y sus continuos remordimientos. La gente está que me reclama. Te pongo un ejemplito, tal como me sucedió, ¿eh? Yo estaba vendiendo así, y paro un carro al frente, en la otra pista, en la colonial. Entonces me llama, yo dije, bueno, me llamará para comprar mi golosina, ¿no? Y él me dijo, por la otra puerta. Bueno, yo entendí que la otra puerta, porque estaban pasando los carros, ¿no? Entonces fui por la otra puerta y mi hijo sube. Y yo le digo, ¿cómo que sube? ¿No me vas a comprar? No, pero sube, pues, te dejo más a la vueltita, te dejo. Mira amigo, le digo, yo no estoy para eso. ¿Por qué crees que yo vendo caramelos? Para no hacer eso lo que tú me pides, pues. Si no, esto sería muy sonso. ¿No? De frente me pondría a hacer eso, a subir a los carros. Propuesta sobre prostitución. No. La prostitución contigo no es. No lo es, amiga linda. No lo es. En su intento infructuoso por ser famosa en la farándula, cuando su increíble caso se dio a conocer, Maricielo se sintió utilizada y después olvidada. Es cuando está sola que se hace esa odiosa e inevitable pregunta. ¿Qué hubiera sido de Marco Antonio Torres sin Maricielo? Quizá hubiera sido un poco más feliz. Maricielo, Marcos, ex Marcos, se arrepiente. Bueno, a estas alturas, ya que puede hacer, es irreversible. Se le nota, está clarísimo que está pasando por un mal momento, que se encuentra solo y muy triste. Creo que es el momento perfecto para que empiece con una terapia, ¿no? Con ayuda profesional para que pase este mal momento. Un fuerte abrazo para él, para ella, en fin, para Maricielo. Cambiando de tema, esta mañana he regresado de Trujillo. Anoche estuve en una firma de autógrafos en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo. Gracias al Real Plaza, gracias al público trujillano, al gimnasio Planet y a la peluquería Chic Express. Muchas gracias, Trujillo. La ciudad de la eterna primavera está preciosa. Nos vamos a una pausa y regresamos. Estos niños y jóvenes ya no pueden ver los libros que los llevarán a sus metas, pero también se han propuesto no ver nunca más los obstáculos de la vida. Son las cenas que hay abiertos de una herida. Estos dos hermanos se encuentran enfrentados a las autoridades y vecinos de Huaraz por la tenencia y crianza ilegal de más de 200 perros. Ellos vivían encima de su orina, encima de sus excrementos.